Bienvenido a Cocinando la Política, hoy tenemos un tremendo invitado, tenemos a Ricky Alvarado, aspirante a diputado por el Circuito 8-4, bienvenido Ricky, porque te voy a llamar Ricky. Muchas gracias Fifita, de verdad que me siento muy en confianza, así que claro, Ricardo, Ricky Alvarado para ti y nuestros amigos, Ricky Alvarado. Bueno, que, ay mira quien apareció, ese es el asistente que tenemos que no te había querido decir para que fuera sorpresa, te presento a Fido, él es mi asistente. Hola Jeff, hola Ricky, ¿cómo están? Excelente, gracias. ¿Estamos listos para cocinar, que no va a cocinar hoy? Bueno, voy a hacer una comida que me hacía mi mamá, macarrones con spam y vamos a hacer una ensalada de aguacate para que tengamos grasa saludable. Oye, qué rico, oye, Ricky, quiero que sepas que la Kififita no puede cocinar sin mí, yo soy el asistente principal. Eso me dijeron, pero ahora vamos a competir entre tú y yo a ver cómo nos sale la comida. Dele, me parece. Excelente. Bueno, no esperemos más, entonces vamos a cocinar. Bueno, Ricky, ya estamos aquí, ahora vamos a iniciar a preparar tu maravillosa receta que ya veo que es buena, bonita y barata y súper práctica. Entonces, ¿con qué vamos a iniciar? Bueno, vamos a iniciar con los espaguetis, vamos a ponerlo en la olla hirviendo para que vayan ablandándose y lo vamos a dejar al punto de al dente. Ok, entonces tú, yo te lo voy a poner mientras que tú acá, después, ¿qué vamos a hacer? Luego vamos a tomar el espaguetis, lo vamos a cortar, así que vamos a comenzar de una vez, vamos a empezar a cortarlo y lo vamos a majar para que pueda tener así como un picadillo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer así. Esta receta la hacía mi mamá cuando veníamos del colegio, algo así bien rápido, así que todas las mamás que nos están viendo en la televisión pueden hacer esta receta que es económica y es bastante... Fíjate que yo al principio cuando me dijiste los ingredientes, yo todavía me imaginaba cómo lo va a cortar sin cuadritos, sin tiritas y mira, va a ser una carne molida de jamón, está súper bien original, ¿no? Es algo súper práctico y es la receta de la BBB, ¿no? Así es. Así que lo majamos con un tenedor, así que usted no necesita un utensilio ni muy caro ni nada, lo vamos majando. Oye, señor Ricky. Dime. Esta es la receta de su mamá, ¿verdad? Correcto. Mi mamá llegaba tarde a la casa, llegaba tipo 4 de la tarde y entonces tenía que hacer algo rápido porque los muchachos llegábamos de la escuela, así que al llegar a la escuela teníamos hambre, así que mamá tenía que resolver la comida bien, bien rápido. ¿Y cuántos hermanos son? Somos 4 hermanos, 3 hermanos, 1 hermana. ¿Y usted qué número es? ¿El del medio, el primero o el segundo? Yo soy el segundo. Vamos a también, vamos a calentar la sartén y vamos a ponerle mantequilla una vez se caliente para entonces sofreír, vamos a sofreír el ajo en la mantequilla, eso va a dar un olor bien rico. Oiga Ricky, ¿y usted dónde creció? Tradúceme, ¿qué me dijo? ¿Dónde creció? Yo soy oriundo de Marcaza, en Río Abajo, crecí yo, luego entonces cuando me casé nos fuimos para Parque Lefebvre y vivimos entonces en Parque Lefebvre, calle Segunda, Parque Lefebvre. Y una, yo siempre me paso preguntando fuera de cámara, ¿qué le motivó a entrar en la política? ¿Qué está aspirando por primera vez a un puesto en la asamblea? Que esas son preguntas que a veces uno se hace, ¿no? ¿Quién es Ricky Alvarado? Claro, en realidad Ricky Alvarado en las elecciones pasadas recogió firmas, recogí 2.500 firmas como independiente porque quería ser una alternativa para el electorado, porque la gente siempre se queja de la política pero no quieren ser parte de la política. Entonces, para poder cambiar el país tienes que ser parte de ella. Entonces, decidimos emprender la parte política, no llegamos y en esta ocasión se me acercó un amigo del Partido País y me dice, oye Ricky, ¿tú qué te postulaste o qué tenías aspiraciones políticas para las elecciones pasadas? ¿Por qué no te postulas? Entonces, yo le dije, bueno, está bien. Hablé con mi esposa, me dio permiso y bueno, estoy ahora en la carrera para diputados en el circuito 8-4 que comprende Don Bosco, Juan Díaz, Parque Lefebre, Río Abajo y San Francisco. A ver, Ricky, una pregunta. ¿Y usted qué estudió? Bueno, yo soy abogado, yo estudié en la Universidad de Panamá. Estudié con varios amigos que hoy están en política también y me he dedicado en los últimos 12 años a defender el derecho patrimonial de los autores y compositores. Así que he defendido las regalías de los autores y compositores nacionales e internacionales. Y ahora, bueno, también tengo la oportunidad de que estoy registrando algunos fonogramas o algunas obras, así que en realidad estamos protegiendo esa parte de los autores y compositores. De todas las ramas que tiene el derecho, ¿qué te motivó a irte por esa área? Porque siempre que uno ve abogado, siempre que civil, penal o ambientalista, porque ahora están los ambientalistas, ¿a qué te llevó a ir a esa rama? ¿Será que usted es músico, señor Ricky? No, no, no soy músico, pero vi la oportunidad en el año 2012 que no había mucha gente que se dedicaba a esta parte del derecho. Y entonces uno siempre tiene que buscar cuál es la rama del derecho que puedes explotar. Así que me encontré en el momento indicado y entré como abogado de una entidad de gestión colectiva. Ah, mira. Entonces, otra consultita por ahí antes que tú preguntes, Fido. ¿Familia? ¿Cuántos hijos? Estoy felizmente casado, 20 años de conocernos. Tengo dos hijos, tengo un niño de, bueno, ya adolescente de 15 años y mi nena que tiene 9 años. O sea, la nena es la pegada a usted. La nena es la pegada a mí, pero eso tiene una historia. Es que lo hizo con tanta emoción. Eso tiene una historia. Lo que pasa es que cuando tuvimos a nuestro primer hijo, ambos fueron planificados. Entonces, tuve mi primer hijo y yo veía ese amor entre la mamá y el niño, la mamá y el niño, que decían, no, que es que los niños son de la mamá. Y entonces pasó el tiempo, vimos que el niño creció. Y entonces cuando vimos que el niño creció, le digo, ¿y ahora me quedé solo? Y entonces dije, vamos a tener a la niña. Y mi esposa me acuerpo, así que tuvimos a la niña. Y ahora, como que se emparejó la cosa, porque ahora el niño adora a la mamá y la niña me adora a mí. Entonces, hasta el punto que la mamá dice, oye, pero tú la quieres más a ella. Le digo, no, no, las quiero a ambas. Pero siempre hay ese amor, ese amor de los papás a la ansía y de la mamá a los hijos, ¿no? Ya tenemos la... Ok, ya yo te derretí aquí la mantequilla, siguiendo tus indicaciones, porque aquí el chef hoy eres tú. Yo soy tu asistente. Bueno, lo que vamos a hacer entonces... No sé si está bien así de mantequilla. Sí, yo creo que por ahora está bien, mientras que la vamos sofriendo, con el ajo. Oiga, ¿por qué le echo ajo? Para que le dé sabor. ¿Para que le dé sabor? ¿Sabor y sazón? Sabor, una sazón, la sazón panameña. Mi esposa me dijo que por qué no le echaba, ¿cómo es qué? Cebolla. Pero yo creo que con esto tenemos. Así que ahora vamos a echar todo lo que es la parte del spam para sofreírlo. Señor Ricky, ¿será que usted puede sacarme un platito para llevarle a mi mamá? Claro. Porque la chififita siempre me chifea. Acá me dijeron que eso es puro cuento. ¿Es cierto o no? Y yo sé que voy a tener bastante comida porque yo traigo lo increíble. No, no hay un programa que no hagamos que siempre pide el platito de comida para la mamá. Y lo más triste es que se lo preparo y después yo lo veo por una esquina comiéndoselo y la mamá no le lleva nada. El programa de hoy tiene bastante comida. Es para la perra, para la perra hambre que me da. Yo trae los ingredientes, así que yo trae de más por eso. Porque yo tengo que comer aquí todo para llevar también. ¿Verdad que sí? Bueno, aquí estamos entonces virtiendo todo lo que es el spam para hacer un sofrito. Yo iba a decir que tenga cuidado con la estufa, la chififita, porque esa estufa calienta rápido. Y después se lo van a quemar los macarrones. Los macarrones debemos hacerlo al dente, ¿verdad, chef? Así es. Para que sea una comida saludable. ¿Qué significa eso de al dente? Que no quede ni muy duro, ni tampoco quede muy aguachado. Así que ya tú vas a ver al final cuando lo pruebes que va a estar en ese punto rico de que lo sientes con esa textura al dente. Señores, no se muevan, que ya volvemos. No se despeguen, que tenemos aquí a Ricky Alvarado, aspirante a diputado del 8-4, que nos está preparando un delicioso almuerzo. ¡Es un programa continuando a la política! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya estamos de regreso cocinando la política. Ya tenemos los espaguetis al dente. El chef Ricky ha estado preparando la jamonilla. Creo que le pusiste un poquito más de mantequilla. De mantequilla, correcto. Ahí la estuvo sazonando. Y bueno, ¿y ahora qué sigue? Bueno, estamos dorando lo que es la parte de la jamonilla. Ya una vez dorada, le vamos a agregar entonces la salsa tres quesos. Y la vamos a dejar un rato mientras entonces conversamos sobre la política. Muy importante. Ricky, me estabas contando fuera de cámara. Sí. Y me gustaría que compartieras tu experiencia, lo que ha sido caminar durante todo este tiempo y preparándote para lo que va a ser la contienda electoral este año. Cuéntanos un poquito más de tu andar y tu caminar por todos estos lugares. Claro. En realidad encontré muchos problemas. Encontré falta de instalaciones deportivas. Y las instalaciones deportivas que tenemos están muy descuidadas. También encontramos problemas de inundaciones, problemas de la basura. Así que ahí hay que meterle mucho cariño a esa parte. Bueno, tú estás hablando de los deportes. O sea, tú piensas que el deporte ayuda mucho a lo que es una comunidad, a lo que es el circuito chotreque. Yo sé que tiene una población bastante interesante de adolescente. Tienes un hijo que es adolescente. ¿Qué piensas de eso en cuanto al deporte? Hay muchos programas, por lo menos en la piscina helícopa ropa, hay programas para natación, hay equipos de water polo, hay equipos de las muchachas que bailan en el agua, no sé, no recuerdo cómo se llama, pero hay programas para eso. Pero el problema está en que las instalaciones están descuidadas. Así que si tú no le dedicas tiempo a los muchachos en deporte, esos muchachos van a buscar qué hacer. O se pierden en los videojuegos, que a la final puedes tener una cosecha de que sean ludópatas y que queden en el casino, o puedan hacer en su momento de ocio otras cosas que no son buenas para la comida. Oiga, señor Ricky, tenga cuidado con la estufa, que se va a quemar las abonillas. Oye, gracias, gracias, aquí vamos a revolver. Yo quiero comer también. Eso es lo bueno de Figo, que él te dice eso porque él no está preocupado por si se quema la comida, él está preocupado si se va a quedar sin comida. Exacto, y no sabe igual una comida quemada a una comida que Figo está pendiente a ella. Así es. Entonces, una, también tengo la curiosidad, estuvimos hablando de educación. ¿Cómo tú piensas que la educación también puede apoyar todo lo que es tu circuito? Mira, la educación es muy importante. La gente quiere que la gente sea ignorante para que no piensen de una manera diferente. En este caso, en la situación que está el país y la que va a estar el año próximo, necesitamos emprendimiento. Necesitamos que la educación se le incentive para que los emprendedores puedan sacar sus proyectos. Tenemos gente maravillosa, los jóvenes tienen muchas ideas. Hay que explotar eso y tenemos que dotar de internet a todas las escuelas públicas. Y casualmente, hoy estaba en la firma del pacto por la mejoría de la educación. Y es importante que nosotros podamos ayudar a esos jóvenes a capacitarlos. Porque decían ellos que te piden un currículum y muchos de ellos nunca han tocado una computadora. Así que necesitamos nosotros incentivar esa parte a través de las leyes. Poder darle inclusive incentivos fiscales a las escuelas. Que las escuelas adopten un colegio y que una vez que adopten ese colegio, esas personas que se van graduando practican en ese colegio. Con incentivos fiscales. ¿Por qué? Porque necesitamos esa mano de obra y necesitamos la práctica de los estudiantes en su primer empleo. Ricky, 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 una pregunta. La pregunta, sí. Es que me llama la atención ese aguacate que tienes ahí. Vamos a hacer una ensalada. ¿Eso para qué lo va a usar? Vamos a hacer una ensalada de aguacate. ¿Así es la cosa? Claro, claro. Esta comida es completa. ¿Pero cómo lo va a hacer? Bueno, yo ahí le voy a pedir ayuda a la chef. Porque yo solamente estoy haciendo la receta de mamá. Así que la chef le va a ayudar a hacer esa ensalada. O sea que a mí me toca la parte más divertida, la ensalada. Bueno, vamos aquí. Yo quiero que te explique cómo lo va a hacer, chefisita. Bueno, voy a pelar el aguacate. El aguacate está bien. Porque mira cómo pela de fácil. Cuando el aguacate está listo para comer, la cáscara sale súper rápido. No había visto eso nunca, chef. Siempre vea que mi esposa le metía la cuchara y así. Pero ya sabes, mi amor, cuando vea el aguacate, si sale así, está en su punto. Sí, y así no lo maltratas. Acuérdate que la chefifita es yeyé. La chefifita es yeyé, yeyé, yeyé. Sí, sí. Entonces lo vamos a cortar. Oiga, chef, ¿y a qué se corta, chef? No, no me voy a cortar, no te preocupes. ¡Qué locurita! Vamos a ponerlo aquí. Señor, ¿qué se sabe cortar así como ella? Y vamos acá. ¡Venga, señor Ricky! Estoy viendo, estoy viendo. Mira, estoy aprendiendo técnicas nuevas. ¡Vamos aprendiendo! Así es. Y bueno, también hay otros proyectos, chef, que podemos hablar acerca de la patria potestad. Leyes que están viniendo foráneas y que le están dando responsabilidades a los jóvenes. Pero le dan derechos, le dan obligaciones, pero los papás siguen siendo los responsables. O sea, una ley de conveniencia. Sí, es como una ley de conveniencia. Imagínese que usted, que si el niño tiene derechos, ponga usted, sexuales, o derechos donde él pueda decidir hacerse una operación o algo y utiliza el mecanismo del Estado para defenderlo, y el juez lo autoriza. O sea, si algo pasa, el papá y la mamá son responsables porque él tiene menos de 18 años y queda uno involucrado entonces en una querella penal o en un proceso por algo que uno tiene la culpa. Entonces, igualmente, podemos ver en las pensiones alimenticias, cuando el señor no paga, usted demanda a los abuelos. Entonces, imagínese usted, le quieren dar obligaciones a la gente, pero a la final, derechos, pero las obligaciones las pasan por alto. Entonces, si quieren ser responsables, tienen que ser responsables completos. Claro, en realidad, la juventud tiene que ser orientada. Ahora, muchos de ellos quieren ser independientes, pero la independencia conlleva una responsabilidad. Ricky, 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 la estufa, la estufa. La estufa, la estufa. Tenga cuidado, tenga cuidado. Oye, yo creo que ya estamos avanzando bastante ya con el plato. Oye, huele bueno ya. Huele delicioso. Sí. Oye, yo quiero saber eso de la salsa tres quesos, ¿cómo es eso? La salsa tres quesos, bueno, lo bueno de esto es que esta receta es práctica. Ya usted puede comprar una salsa tradicional, una salsa de tres quesos, puede ser de un queso. Bueno, la salsa preferida de usted, usted la busca en el súper y se la añade a estos macarrones. ¿Y eso dónde lo venden o eso lo trae usted? En el súper, en el súper, lo venden en el súper. Bueno, yo aquí ya corté los aguacates, ya les acabo de poner un poquito de sal, bien básico. Le vamos a poner jugo de limón. Si la quieren hacer un poquito más interesante, le pueden poner cebollita, le pueden poner tomate. ¿Quién me invita una pregunta? Dígame. ¿El limón es para darle sazón? Sí, le da ese toquecito ácido con la cremosidad del aguacate y el aceite de oliva, pues entonces equilibra lo ácido. ¡Guau! ¡Qué yeyesada! Bueno, vamos a un cambio, no se muevan, que ya regresamos con Cocinando la Política. ¡Ya venimos, ya venimos! ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta en Cocinando la Política y estamos en la mejor parte. Ya tenemos nuestro plato presentado, listo para degustar. Pero antes, te tengo que hacer un cuestionario que estoy segura que nuestros televidentes están con la curiosidad de saber quién es Ricky. Ricky, te voy a hacer un par de preguntas. ¿Por qué quieres ser diputado? Mira, si seguimos haciendo lo mismo, no podemos tener resultados distintos. Así que, en realidad, Ricky Alvarado se lanza a la política para hacer esa opción que la gente busca. ¿Por qué? Porque la gente dice, siempre tengo que votar por los que están en la papeleta. Bueno, ahora hay personas nuevas. Estoy yo en la casilla 3 de Diputado Partido País. Ok. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las necesidades que has identificado en tu circuito? Hablamos ya de la parte deportiva, que no hay instalaciones deportivas y eso afecta a la juventud porque no tienen dónde hacer deporte. Y creo que Panamá ha hecho muchos campeones en los años 70, en ese tiempo, y no lo hemos repetido porque no hay instalaciones deportivas. La parte de salud, tenemos que ayudar al Seguro Social a que sea de los asegurados. Tenemos que rescatar la parte del Ministerio de Salud para que solamente las atenciones no sean de 7 a 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque si tú vas a una clínica, te atienden hasta las 11 de la noche. ¿Por qué no crear turnos rotativos de atención en las diferentes entidades de salud? Yo creo que eso nos ayudaría mucho en la parte de las alteraciones de tiempo cuando la gente va a pedir una cita. Mira, muy chévere. ¿Qué propuesta apoyarías para mejorar la educación panameña? La educación panameña debe modernizarse. Ya no debemos formar a los muchachos como empleados, sino como emprendedores. Porque eso le da también al emprendedor la oportunidad de desarrollar sus ideas, de desarrollar sus negocios y también ser fuente de empleo y también fuente de impuestos que se necesitan. Desde la Asamblea, ¿cómo se podría fortalecer el sistema de salud público? El sistema de salud pública necesitamos crear leyes que dividan el Ministerio de Salud con el Seguro Social. En realidad, hay que separarlos porque uno sangra a otro y mientras que los cotizantes pagan, 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 no ven medicinas, no ven todo porque se reparte en ambas instituciones. Así que necesitamos crear leyes para eso. Dentro de tus propuestas, hablas de oportunidades de empleo y emprendimiento. ¿Cuáles serían? Mira, te voy a poner un ejemplo como me ha tocado caminar en el corregimiento de Don Bosco. Don Bosco queda al lado del aeropuerto. Nosotros necesitamos que los turistas bajen a Panamá. Si nosotros le creamos una ruta así tipo diablo rojo con aire acondicionado y decimos, venga, usted que hace de transbordo o de avión en Panamá, tome ese bus y lo vamos a llevar a San Francisco, lo vamos a llevar a Río Abajo, lo vamos a llevar a Don Bosco. ¿Pero qué va a haber en esos lugares? Como una vereda tropical en donde la gente pueda comer mariscos, pueda comer pescado frito con patacones y también tener música que la gente pueda, entonces, cuando se baje, consumir en los diferentes corregimientos. No solamente en el 8-4, sino a nivel nacional porque tenemos aeropuertos internacionales en todas las provincias. Así que esto se puede replicar en todo el territorio nacional. Eso quiere decir que de llegar a ser diputado, eso sería como el modelo que si funciona, que debe funcionar en los corredores gastronómicos, eso podría funcionar o duplicarse en otro dos. Claro, porque las leyes son para toda la república, así que entonces nosotros vamos a hacer leyes para que esto sea en todo Panamá. Cuando propones reforzar la patria potestad de los padres y protección de la familia, sé que lo mencionaste anteriormente en los otros espacios, ¿a qué te refieres exactamente? O sea, ¿cómo se manejaría eso de la patria potestad? La patria potestad es la autoridad que tienen los padres sobre los hijos. Hoy en día quieren darle derechos y privilegios a los jóvenes, pero nosotros como padres somos responsables por ellos. Entonces, ellos tienen que tener una madurez. Esa madurez surge con los años. Entonces, nosotros tenemos que blindar que toda autoridad venga de los padres y no de otras cosas o ideas que se están haciendo en otros países. Hablas de proponer reformas electorales para eliminar privilegios a partidos políticos. ¿Cuáles serían? Imagínense que hoy en día los partidos políticos grandes se gastan 200 mil dólares por día en la campaña electoral, mientras que los independientes prácticamente no les dan nada. Ese es un privilegio. La parte del voto plancha, en realidad usted va a votar, pone gancho al partido y se lleva cinco votos cada uno de los diputados y en San Miguelito hasta siete. Así que imagínense un voto por siete personas. Yo creo que debemos reformar eso para que su voto sea por una persona y eliminar eso del residuo del medio cociente. No, aquí va a ganar aquel que tenga más votos. Sí, porque con ese medio cociente sale el que uno no quiere que salga. Exactamente. Usted no lo eligió. Entonces, debemos eliminar todas estas cosas de los partidos políticos. Desde la Asamblea Nacional, ¿cómo se podría mejorar la calidad de vida de los panameños? Hay que ponerle chen chen a la gente en el bolsillo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer eso? Con leyes que incentiven el reciclaje. Ya existen leyes de reciclaje. Pero imagínese usted que usted va y encuentra una botella de plástico en la calle y usted lo pone en una máquina dispensadora y esa máquina te regresa dinero. Estoy seguro, chef, que la gente va a agarrar toda la basura reciclable en Panamá y vamos a volver a hacer la tacita de oro. Y te pagan por eso. Estoy seguro que el matasnillo no va a tener esa red que agarra todos esos plásticos porque la gente lo va a recoger y va a recibir dinero por eso. Y así eliminamos también el dinero que se va en subsidio del metro porque la gente va a tener dinero para poder pagar. Esas son las leyes que queremos proponer en la Asamblea. ¿Por qué los electores del circuito 8-4 deberían votar por Ricky Alvarado? Bueno, me considero una buena opción y estoy hablando de propuestas para el electorado. Entonces es importante que la gente de Don Bosco, Juan Díaz, San Francisco, Río Abajo y Parque Lefebre sepan que hay una opción en el Partido País en la opción número 3. Bueno, llegamos a la mejor parte de Cocinando la Política. Ya tenemos nuestros platos listos y vamos a degustar. Ya estamos en la mejor parte, pero adivinen qué. Yo que quiero degustar el plato y se aparece aquí mi parche. Llegué en la mejor parte para ver si me toca algo. Siempre llegas en la mejor parte de mi plato cuando voy a degustar. Pero en esta ocasión te saqué un platito. ¿De verdad, chififita? Sí, te saqué un platito. Por fin, gracias a Dios. Y para mi mamá. Ah, no, ya estás pidiendo mucho. Es uno, uno. Uno nada más. Así que bueno, vamos a probarlo. El delicioso plato que preparó hoy Ricky Alvarado. Oigan, señor Ricky, ¿tás nervioso? Sí, sí, estoy nervioso. ¿Me acuerdas que la chififita es exigente? Está rico. La botamos. Está súper bien. Espaguetis al dente, súper bien sazonado. Oigan, señor Ricky, ¿usted puede comer cualquier cosa? ¿Puede comer usted también? Así es. Puedes probarlo. Vamos a probarlo. Porque así si no le puedo llevar un poquito más a mi mamá. Está bien sazonado. ¿Qué, pifita? ¿Y entonces pasó la prueba del señor Ricky? Ricky, te felicito. Gracias. De verdad que me sorprendió el plato. De verdad que espero que lo hagas en la casa. Ya mi esposa me dijo que lo tenía que hacer en casa. Así que te veo mal. De verdad que gracias por venir y estar en este espacio. Y bueno, no sé qué le quieres decir a los televidentes que se encuentran del lado de allá. Porque ya yo te hice todas las preguntas del lado de acá. Bueno, quiero agradecerte de verdad porque me has hecho un chef en el día de hoy. Y quiero decirle a todos los televidentes que juntos podemos hacer el cambio. Tú puedes hacerlo con un gancho al tres en la papeleta del partido país. Para que las cosas sean diferentes, en tus manos está la decisión. Nos vemos en el próximo programa Cocinando la Política. Chayito, chayito.